Bueno, el atajadón de hace un ratito de Lucero Álvarez explica un poquito el resultado del partido. Ese tiro de Coagliata que fue dirigido al ángulo y con mano cambiada la sacó Lucero Álvarez, la verdad que explica el resultado del partido. Realmente un atajadón y si no está perdiendo el equipo de Serrano, es gracias a esa atajada impresionante de Álvarez. Ataca ahora el equipo de Wander, viene por el sector izquierdo. Van a levantar un centro cabezazo. ¡Gol! 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 Del equipo de Wander. Golazo, eh. Golazo. Sorprendió a todo el mundo entrando de atrás. Se metió como un fantasma, eh. Estábamos todos hablando del atajadón de Lucero Álvarez, eh. Impresionante el atajadón de Lucero Álvarez. Pero sacaron el lateral. La pelota vino al centro y se metió con todo. Enzambulló el área. Impresionante el del centro. Bien dirigido. Aquí en el Estadio Centenario. Entró Paisas levando la bandera. Impresionante el segundo palo. Gol de Wander. Wander 1, Cerro Largo 0. Aquí en el Centenario. La parcialidad bohemia del ira. Wander 1, Cerro Largo 0. 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 ¡No! ¡No! Gracias.